La falta de préstamos a Nicaragua por parte de organismos internacionales, el desempleo, el incremento en las moras de los bancos, entre otras situaciones que se agudizaron con la pandemia, tienen en saldos negativos a la economía en este primer semestre del año 2020, aseguró el sociólogo y economista Oscar René Vargas. El primer semestre se ha comportado de la misma manera, aunque yo pienso que en el segundo semestre va a ser la caída del Producto Interno Augusto va a ser mayor. Voy a ponerte un ejemplo. En el primer trimestre, la cooperación internacional a través de donaciones o préstamos fue cero. Es decir, que la cooperación y los préstamos internacionales son importantes para la inversión pública, sobre todo en las carreteras, construcción, etc. Eso nos está demostrando que ha habido una contracción importante. A eso hay que añadirle que el sistema financiero, la mora de los bancos se ha incrementado. ¿Por qué? Porque los préstamos personales, las tarjetas de crédito, los préstamos a las empresas, etc., la gente ha dejado de pagar o paga menos de lo que debiera de pagar. El caso es de las personas que antes tenían préstamos para viviendas y automóviles. Estas personas han perdido su capacidad de pago. Y esto está demostrando que como el desempleo se ha incrementado, estas personas que correspondían a una clase media no tienen la posibilidad de seguir pagando su crédito que habían adquirido para la vivienda y para el automóvil. Oscar René Vargas dijo que de manera personal considera que para el próximo semestre habrá un decrecimiento del PIB de hasta un 10%. De acuerdo al Banco Mundial dice que el 6.3%. De acuerdo al Unidas dice que alrededor de entre el 10 y el 13%. Yo me inclino a creer personalmente que mi análisis es que entre el 9 y el 10% va a caer el PIB en todo el año 2020. Porque va a depender de la inversión que se haga después de que se resuelva un problema político y social. Es que la clave está en que hay dos factores que están influyendo que sean más largo o más profundo de la crisis. El factor económico y el factor de la crisis sanitaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.